Hola, ¿Qué tal? Es un placer saludarle este martes trece de marzo del dos mil doce, un día de suerte, espero que haya sido para todos ustedes. Y nos vamos con la información y le comento que al encabezar el acto de inicio de la colecta nacional dos mil doce de la Cruz Roja, el gobernador Javier Duarte dijo que Veracruz tiene una deuda de gratitud con la benemérita institución, así que la generosidad de este pueblo con memoria se podrá de manifiesto una vez más en el acto que también sirvió de marco para la inauguración de la filial Palmazola, para la entrega de ambulancias y equipo a diversas delegaciones, estuvo acompañado de su esposa la señora Karime Macías de Duarte, titular del DIF estatal y presidente. honoraria de la Cruz Roja en la entidad, el mandatario estatal dijo que las cosas marchan mejor cuando gobiernos y sociedad civil toman la bandera de causas nobles en sus propias manos. El presidente del Consejo Independiente de Desarrollo en Veracruz, Antonio Cedrago y Mafut, consideró innecesaria la aplicación de pruebas antidoping a estudiantes universitarios del Estado, por el contrario, instó a los padres de familia a infundir valores a sus hijos y evitar así que estos caigan en el mundo de las drogas. Yo nunca he sido partidario de que a base de exámenes, pues tú te estés bien del azúcar, ¿no? Yo creo que mejor miérdate una alimentación sana en la vida y que te la vigilen la gente que te rodea. Estar vigilando quién cayó, yo creo que no, yo creo que mejor vamos a vigilar que no caigan, ¿no? Ya inició la primera feria MES por el Empleo en el municipio de Boca del Río, donde se ofertaron más de mil vacantes para que la mano de obra y las ganancias se queden en la zona. El alcalde de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, destacó que la condición que el gobierno pone a las empresas para la apertura de empleo en la zona es que todas las fuentes laborales se queden en la ciudad. Hoy se ofertan mil plazas de trabajo en esta feria. Una de las necesidades más fuertes de la sociedad es encontrar empleo bien remunerado, el que las fuentes de empleo que se generen se queden en la mano de obra de las mujeres y de hombres de Boca del Río. El secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Veracruz, Marco Antonio Aguilar Yunes, aseguró que las prácticas de outsourcing entre las empresas para evadir impuestos deben ser reguladas inmediatamente. Sin embargo, destacó que no se pueden conocer con precisión las cifras de quienes incurren en esta actividad que debe ser frenada para que los trabajadores cuenten con todas las prestaciones de ley. Con una inversión bipartita de más de 40 millones de pesos, la Comisión Nacional del Agua y el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano construyen lo que será el nuevo colector pluvial Costa Verde. Por cierto, les comento que para evitar caos vial y retraso en sus actividades, tomen vías alternas. Con una inversión de 40 millones de pesos, la Comisión Nacional del Agua y el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano construyen en Boca del Río lo que será el colector pluvial Costa Verde, que de acuerdo con autoridades traerá beneficio a miles de veracruzanos. La recomendación es hacer uso de las calles aledañas a esta importante vialidad, como son Mar Báltico, Juan Pablo II, Costa Verde, España, 20 de noviembre y La Fragua. De acuerdo con autoridades, esta obra beneficiará a fraccionamientos como Virginia, Costa Verde y Reforma. El monto total de la obra supera los 40 millones de pesos. En la reciente campaña de reforestación de camellones del municipio de Boca del Río se han sembrado 155 palmeras trasplantadas en el camino del Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, informó el director de Servicios Municipales, Luis Retolaza Vives, quien también dio a conocer que en Boca del Río tienen un estimado de por lo menos 125 palmeras muertas de las más de 500 que hay sembradas en los camellones y jardines del municipio. A pesar de que fue inaugurado hace un par de meses el Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología de Veracruz, aún no arranca formalmente funciones, debido a que se encuentra en una etapa de equipamiento, según expusieron autoridades encargadas. Los dos microscopios electrónicos, ¿no? Esos equipos tardan, yo creo que todavía un mes más en terminar su calibración para ya entrar en operación. Claro que la directora del centro y los investigadores de ahí, pues ya están trabajando, siguen trabajando como venían trabajando ya, a todo vapor en sus proyectos, con muchos alumnos relacionados y bueno, pues el centro, podríamos decir, no te puedo decir si está en operación al 100%, porque estamos todavía en la etapa de los equipos y calibrarlos y todo. Y en información nacional, el Pleno del Senado prevé aprobar la creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate del Lavado de Dinero. Con este proyecto se eleva a nivel constitucional la persecución de los delitos de corrupción y del uso de los medios financieros de procedencia ilícita, ya que atentan contra la economía nacional. La nueva unidad funcionará de forma paralela a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que está enfocada a la vigilancia de las actividades de particulares. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, asegura hoy que su gobierno investigará hasta las últimas consecuencias la matanza de 16 civiles afganos en el pasado domingo, presuntamente asesinados por un soldado estadounidense en Kandahar, Afganistán. Estados Unidos se toma este asunto como si los muertos fueran sus propios ciudadanos o sus hijos, dijo el presidente, quien insistió en que la matanza de los civiles afganos es un hecho vergonzoso e inaceptable. México se ubicó con la tasa de desempleo más baja entre los países en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el primer mes del año, informó el organismo internacional. La tasa de desempleo en México en enero de 2012 fue de 4.8%, nivel que lo coloca atrás de Corea, que tiene un registro de 3.2% y Australia con una tasa de 4.1%. Las Águilas de la América se encuentran como el mejor club de la CONCACAF en lo que va del siglo XXI, de acuerdo con la lista presentada por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Los Azulcremas suman 1.372.5 puntos durante los 11 años transcurridos en el siglo, seguido por Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Santos y Pumas, que acaparan los primeros siete lugares de la clasificación, mientras que Monarcas Morelia es noveno. Los líderes Huisin y Yandel y Jennifer López iniciaron la grabación del video Follow the Leader, utilizando como escenarios los barrios históricos de La Pinzona, La Candelaria y de la playa ubicados en el Acapulco tradicional y a una cuadra del Zócalo. Desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas, cuando el sol estaba a punto de caer, las calles de los tradicionales barrios históricos fueron cerrados y acordonados por elementos de seguridad, mientras que las azoteas de las casas de esa zona fueron utilizadas para que los líderes Huisin y Yandel, así como Jennifer López, bailaran. Se trata de un gran juego, con personajes entrañables. Además, nosotros hemos hecho cosas correctas para introducirnos en el mercado y posicionar la marca, comentó Peter Westerbach, director de Mercadotecnia de Robio, al hablar con Ted Bick sobre el éxito mundial de las más grandes creaciones de la compañía, Angry Birds. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí. En el dictamen en línea. Pásenla bien.